La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1. Ponte de ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 104.1 de tu FM en Exa, ExaFit, con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad de Taflexible. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepe? Vamos a hablar de el llevar un correcto control de tus hábitos, tal vez que temprano te va a generar salud y un mejor físico y un mejor cuerpo. Vamos a hablar de cómo llevar un registro de todo lo que haces, de lo que entrenas, de lo que comes, de lo que duermes, de todos tus hábitos. Llevar un registro y un control te va a ayudar muchísimo a mejorar tu salud y tu cuerpo. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Exa con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad de Taflexible. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach en nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad de Taflexible, donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepe? De llevar un correcto control de tus hábitos. Hay muchas personas que creen que llevar un control correcto de hábitos, como podría ser llevar estadísticas de tu peso semana a semana, llevar una estadística de tu composición corporal, llevar una estadística de cuántas horas de sueño llevas cada día y por semana, llevar un historial obviamente, llevar una estadística de cuánta agua consumes en el día, llevar una estadística de cuánto estás desayunando, comiendo y cenando, o llevar una estadística inclusive de tus entrenamientos con un reloj Garmin, Apple, no sé, creen que es una pérdida de tiempo. Ahora, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que llevar un control correcto de lo que gastas en tu tarjeta de crédito te puede producir resultados en tus gastos? ¿Cómo crees que gasta más una persona? ¿Sin saber nomás estar pasando la tarjeta o de verdad llevando un historial mes a mes de qué gasto, en qué lo gasto, cómo lo gasto, para saber si lo que estoy gastando sí o no me produce al final, a lo mejor algo donde estoy tirando dinero o a lo mejor lo estoy llevando de manera correcta? ¿Qué te sirvió? ¿Llevar el historial o no? Llevar un control correcto de lo que gastas, por ejemplo, en el supermercado o en tu casa, lo que gastas de luz, de agua, de teléfono celular, de televisión, de Netflix, etcétera, te podría ayudar a saber en qué estás gastando más y saber si a lo mejor estás tirando tu dinero o te están haciendo cargos dobles o demás, ¿no? Entonces, llevar un histórico y llevar un control, pues evidentemente te va a ayudar en la cuestión financiera. Tanto en las finanzas personales como en las finanzas de una empresa o en cualquier negocio, el llevar una estadística real de tus ingresos, contra tus egresos, de tus avances en cuestión de clientes, en tus avances de cuestión, obviamente, de crecimiento, si tienes más o menos clientes o si estás prospectando de manera correcta, a la larga es la manera en la que puedes garantizar si el trabajo que estás haciendo te va a llevar en el sentido correcto. Entonces, llevar una estadística queda claro que en todo lo demás es bueno. ¿Por qué llevarla en tus hábitos no lo sería tanto o sería una pérdida de tiempo? Ojo con eso. Vamos a más música, regresamos, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte EXA. Regresamos. Esto es EXAFIT. Ponte EXA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en EXAFIT con tu servidor y tu coach. Pepe Les Pérez, 104.1 de tu FM. Ponte EXA. Hablando del tema de cómo llevar un control, un registro correcto de tus hábitos, te va a producir mejor salud y un mejor cuerpo. Hablando del control correcto de hábitos, funciona en algo similar a lo que ya puse en la cápsula anterior. Llevar un registro de lo que gasto, de en qué gasto, mi tarjeta de crédito, de cómo gasto en mi empresa, de cómo gasto en mi negocio, de cómo voy creciendo en clientes, me va a producir un resultado. También llevar un registro de tus hábitos, de sueños, de alimentación, de lo que me hidrato, de lo que entreno, obviamente me va a producir un resultado de salud. Sale, funciona muy similar. ¿Cómo podrías saber si tu entrenamiento de pesas está haciendo efecto si no llevas un control semanal de la rutina que estás haciendo con los pesos exactos que estás metiendo? O sea, ¿cómo puedo saber si yo hoy haciendo, por ejemplo, en el gimnasio, haciendo un curl de bíceps, estoy manejando a lo mejor mancuerras de 35 libras, de 30 libras, ¿cómo sé si no llevo un registro que a lo mejor ese es el mismo peso que tengo manejando hace 6 meses? Y si no incremento el peso, pues entonces no va a aumentar de tamaño el músculo. En un crossfitero, si tú no sabes cuánto traes de porcentaje o no sé, de snatch, de clean and jerk, de deadlift, de press militar, de press de hombro, de press de banca para el pecho, de sentadilla, front squat, back squat, perdón. Si tú no llevas una estadística real de cómo va progresando cada 2, cada 3 meses, no lo anotas, ¿cómo sabes si estás mejorando o no? ¿Sabiendo de memoria? Claro que no. Entonces, se debe de llevar una estadística también en el entrenamiento. ¿Qué tal si tú tienes levantando el mismo peso el día de hoy que levantaste hace 3 o hace 6 meses? Pues entonces no vas a ver ningún avance. Tienes que llevar una estadística porque si no, no lo puedes conocer. ¿Ok? En un corredor, ¿qué tal si tú no llevas un control de lo que tardas en una rutina de correr? Por ejemplo, que corres constantemente una cuestión de un 7K. ¿Cómo sabes si tú no llevas una estadística de ritmo por kilómetro corrido, del tiempo que haces en 7 kilómetros? Si no lo anotas, si no llevas una estadística, ¿cómo sabes que a lo mejor estás corriendo a la misma velocidad, o incluso más lento que hace 4, 6, 8 meses o hace un año? No vas a ver progresión, ¿ok? No vas a ver progresión si no estás midiendo y controlando cada semana, cada un mes. Hacer una comparativa, si estoy avanzando, si le hago un minutito menos a los 7 kilómetros, o en el lapso del ritmo promedio o algo así, ¿ok? ¿Cómo sé que a lo mejor no estoy corriendo igual que incluso hace meses o incluso años? Si no llevas un control correcto de estadísticas de avances en el entrenamiento, difícilmente vas a poder ver resultados. Recuerda, y como lo dice en el término ingenieril, en un término común de finanzas, lo que no se mide, no se puede controlar y no se puede mejorar. Vamos a más música y regresamos. No le cambies, estás en el 104.1 de tu FM Ponte Hexa. Vamos a más música y regresamos. Vamos con toda la música en HexaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el 104.1 de tu FM Ponte Hexa con tu servidor, tu coach Pepe Les Pérez y la comunidad de flexibles. Si apenas te estás sintonizando aquí en vivo en el 104.1, te invito a que en este momento vayas a Spotify o a YouTube en tu celular con mucho cuidado. Si vas manejando, ponle ahí Comunidad Dieta Flexible, Comunidad Dieta Flexible, Spotify, YouTube. Te van a aparecer nuestros podcasts. Dale ahí, suscribir, dale clic en el corazoncito para que te estén llegando notificaciones cada que subimos episodios y puedas escuchar después este episodio completo si es que vas conectándote con nosotros. Lo primero que tienes que entender es que la salud siempre va a venir de lo que te alimentas. Es la mejor medicina, ¿sale? Por lo que entrenas y también, obviamente, por lo que descansas. Entonces, te tiene que quedar muy en claro que si quieres mejorar tu salud, ¿sale? Que recuerda, y he hablado en podcasts anteriores, la salud no viene de medicamentos, la salud no viene en pastillas, viene en mis hábitos, cómo, cómo, cómo entreno, cuánto me muevo y cuánto duermo. Ahí viene la salud. El diabético no se va a curar del piquete de insulina, se va a curar de cómo está comiendo tarde que temprano, ¿me entiendes? Entonces, si a lo mejor no se va a curar, va a llevar una mejor calidad de vida, te lo aseguro, por más medicamentos que esté usando, por ponerte un ejemplo, ¿va? Entonces, para mejorar tu salud y tu físico, estos tres rubros son de importancia vital y tienes que llevar un control real para saber si lo estás haciendo correctamente. Hay una máxima en la ingeniería, lo dije en el caso del anterior, lo que no se mide no se puede ni controlar ni mejorar. Entonces, para todo esto necesitas llevar estadísticas y control, ¿sale? Y realmente no es tan difícil ya, y menos en esta era moderna, donde tenemos aplicaciones que nos ayudan en todo esto, inclusive aplicaciones de sueño que te escuchan cuando respiras, cuando roncas, cuando estás dormido, cuánto tiempo duermes. Perdón, todo esto, ya las aplicaciones lo hacen solas. Y ahorita te voy a dar unas recomendaciones de aplicaciones que debes, obviamente, de tener para mejorar tu salud, ¿vale? Voy a seguir hablando de este tema y te voy a recomendar las apps que debes de tener siempre en tu celular y que te van a ayudar muchísimo en un control de alimentación, de hidratación, de sueño, de entrenamiento, obviamente, para que puedas mejorar también tu salud y tu composición corporal. ¿Sale? Vamos a más música y regresamos. Por favor, no le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM Ponte Exa. Regresamos. Esto es ExaFit. Ponte Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en el tema de qué te recomiendo para llevar un historial, para llevar unas estadísticas de lo que comes, de lo que entrenas, de lo que duermes, de lo que te hidratas, para mejorar tu salud. ¿Sale? Hablando de nutrición, hay muchas opciones buenas. Dentro del mercado de aplicaciones para llevar tu control de nutrición. ¿Sale? Está MyFitnessPal, está FatSecret, está BodyFast. Todas estas te pueden ayudar. Hay otras. Clean o hay varias. Todas estas te pueden ayudar para llevar un control de lo que desayunas, comes y cenas, todo el tiempo, en caso de que quieras hacer. Incluso hay uno intermitente. Te ponen un cronómetro, un reloj. Te dicen cuándo puedes empezar a comer, cuándo no. Estas aplicaciones obviamente te pueden ayudar. El tema con estas aplicaciones, y lo tengo que mencionar, ¿sale? Es que el problema de ellas es que tú tendrías que conocer de nutrición. Sí, te ayudan un poco, pero tendrías que conocer de nutrición, de carbohidratos, grasas, proteínas, de macronutrientes, programarte tus mismos objetivos, saber que lo pongas correctamente. Vaya, todas estas aplicaciones, pues prácticamente son de hágalo usted mismo y no te ayudan. No viene a una cuestión ni de ayuda interna, ni de tutorial, ni de nada. También está la aplicación, que es la que usamos nosotros, que es Pocket Coach. La descargas en tu celular, te registras y ahí te ayudamos. Aparte de que te brinda todas las bondades que te brindan estas otras aplicaciones que ya te mencioné. Todo, incluso mejorado. Ahí sí tienes un coach que te contesta. Hay un chat interno donde te preguntas, te contesta, donde te revisa tus pesajes de composición corporal, que en las otras aplicaciones no lo tiene. Una vez por semana subes tu pesaje y revisamos todo. Nutrición, hidratación, entrenamiento, actividad física. Si te estás yendo bien, si no te está yendo, está bien. Si tienes duda de cómo usar la aplicación, dónde le tienes que dar clic, dónde tienes que ver tal información, dónde se captura el entrenamiento, cómo ves tus gráficas de sueño, de hidratación, de nutrición, de actividad física. Te aparecen todas las comparativas, todo dentro de una misma aplicación, pero insisto, esta no es usted, hágalo usted mismo. Ahí te ayudamos constantemente. Te estamos brindando información de los podcasts. En fin, es una aplicación realmente muy completa y tenemos versión gratuita, gratis. Tenemos versión light y versión premium, según el nivel de acompañamiento de los coaches que tú quieras. Esto lo puedes ver en la página de internet www.pocketcoach.fit, búscalo o descárgalo en tu celular. Y obviamente, si ya has manejado las otras aplicaciones que mencioné, debes de probar esta, vas a ver que te va a encantar por toda la información que da, por todo el fácil manejo que tiene y obviamente por el acompañamiento de los coaches constantemente. La verdad, la ventaja es que en la versión premium tienes un coach que te va a ayudar en todo momento a que hagas el correcto control de todo lo que estás comiendo, hidratándote y los avances de composición corporal. La cuestión del pesaje corporal, obviamente te recomendamos la báscula gris. En el podcast anterior, la báscula gris OMROM, en el podcast anterior, que puedes, si me estás viendo en Spotify, si me estás escuchando en Spotify, si me estás viendo en YouTube, si me escuchaste ayer en vivo, en el 104.1 de tu FM en Hexa, hablamos sobre la grasa visceral y la grasa subcutánea, te recomendé la báscula OMROM. Esta báscula OMROM, estés en Pocket Coach o estés en otra aplicación de alimentación, te va a servir mucho. La báscula OMROM es una báscula de composición corporal que te da, obviamente el peso, edad metabólica, índice de masa corporal, grasa visceral, grasa subcutánea, porcentaje de músculo, kilocalorías de metabolismo basal, en fin, te da toda esa información y con esta es con la que tú deberías de llevar tu estadística, estés usando Pocket Coach o no, cualquier otra aplicación. Esta báscula es la que yo recomiendo, hay muchas otras, la de esteren, hay otras de breure, hay otras básculas de composición corporal, no una báscula de peso normal. Esa báscula de peso normal pues nomás te da el peso y yo te puedo garantizar, reviso miles de pesajes por semana y te puedo garantizar que hay personas que suben de peso y no es un mal dato. A veces suben de peso 300 gramos porque el tono muscular y el agua subieron 600 gramos y perdieron, no sé, tal vez 300 gramos de grasa. Entonces es más lo que ganas de agua y de músculo que lo que pierdes de grasa pero al final de cuentas la composición corporal está mejorando. Entonces el peso total no es un factor que determine si vas bien o vas. Lo determinan todos los valores de una báscula y obviamente ahí te estoy recomendando la Omron, la encuentras en Walmart.com, en Amazon, en Mercado Libre, en Samsung, en Costco, en el área de farmacias, en físico. Este no es una báscula cara y la vas a tener en la comodidad de tu casa y te puedes estar pesando ahí. La recomendación es que te peses una vez por semana. Tampoco te hagas esclavo de la báscula y esclavo de ese tipo de estadísticas, sobre todo del peso, porque puede ser que en dos de tres días tenga un poquito de estreñimiento, pueda pesar un poquito más. Puede ser que esté bien deshidratado y pese menos y tampoco quiere decir que vaya bien. Entonces, una vez por semana, creo que es lo más ideal para llevar tu registro de un pesaje en la composición corporal. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Hexa. Vamos a música y regresamos. Música chingona. No te vayas. Vamos con toda la música en HexaFit 104.1. Ponte Hexa. Esto es HexaFit con Pepelex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en HexaFit y la comunidad de Teoflexible hablando de lo que debes de estar midiendo, de las estadísticas, de lo que debes de estar controlando. Si quieres mejorar tu salud y tu nutrición y obviamente tu físico. Ya te dije, primero hay que llevar un control con aplicaciones de nutrición para ver qué desayunas, qué comes y qué cenas. Ya en la cápsula anterior lo dije, no quiero ser repetitivo. Una buena báscula de composición corporal que la estés usando semana a semana. Otra de las cosas que tú debes de medir es las horas de sueño que tienes y la calidad del sueño. Es importantísimo saber si dormimos 5, 6, 7, 8 horas. Y aparte la calidad. Puede ser que yo pase en la cama 8 horas y realmente de sueño profundo tenga 3, 4 y no estoy durmiendo lo suficiente, que alcance los 5 estados de sueño importante hasta donde llego el sueño profundo. Y hay aplicaciones que te ayudan ya a medir esto. Te recomiendo la aplicación Sleep Cycle. Así se llama Sleep Cycle. La puedes buscar para iPhone, para Android. Y es una chulada porque la pones en tu bureau, lo dejas conectado al celular en la noche y haz de cuenta que el celular está constantemente escuchando tu respiración, tus ronquidos. Escucha inclusive esta, pues, digo, la flatulencia, escucha todo. Todo lo que estás durmiendo, pero entonces te da una estadística real de tu calidad de sueño. De qué tanto te mueves al dormir. De qué tanto roncas. Es más, incluso te muestras si hablas dormido. Está padrísima porque aparte te pone ahí, das clic en el, hablaste dormido, das clic y escuchas, escuchas así como hablaste dormido. O a lo mejor hablaste, no sé, si vives en pareja o algo, cuando hablaste algo, entonces te desperta hasta las 2 de la mañana, entonces eso interrumpe el sueño y toda esa estadística te la da. En Pocket Coach llevamos un registro, en la que te recomiendo de nutrición, que se llama Pocket Coach, ahí llevamos un registro de cuántas horas duermes. Y te llevamos una estadística semanal de cómo estás durmiendo en total de horas. Pero esta de Sleep Cycle, creo que las puedes combinar, puedes tener las dos, obviamente en el Sleep Cycle te dice exactamente la calidad de sueño. Incluso tiene hasta temas de ayuda para si no estás durmiendo bien, ahí le das clic y te pone música como para considerar el sueño más rápido, recomendaciones que debes de tomar en cuenta según tu sueño para obviamente mejorarlo, para alcanzar los 5 niveles de sueño y demás. Y es bien importante y siempre les digo, es una cuestión de salud, te lo prometo. Digo, el ser humano debería de pasar una tercera parte de su vida durmiendo y es normal, es cuando te recuperas, es cuando vienen muchas funciones orgánicas, metabólicas, de cuestiones de testosterona, de cuestiones hormonales importantes, que la hormona de crecimiento, todo eso se genera realmente cuando duermes, la recuperación de cartílagos, la recuperación de todo el cuerpo, entonces es importante tener un buen descanso, salud. En el descanso, esa aplicación Sleep Cycle te va a ayudar muchísimo. ¿Sale? Para entrenamiento, ¿cuáles te recomiendo? Digo, las que yo recomiendo que funcionan muy bien son las de Garmin, de hecho yo tengo este reloj, es el reloj Venue de Garmin, todos los relojes Garmin obviamente salieron muy buenos, y ya los relojes Garmin se conectan vía Bluetooth a las aplicaciones de Garmin Connect que las tienes en tu celular y de hecho, por ejemplo, la de Garmin Connect se conecta con Sleep Cycle y se conecta con Pocket Coach, entonces ahí le das a importar y lo que estás entrenando, lo que estás caminando, lo manda Pocket Coach y hace un cálculo para que tenga que ir con tu nutrición, más entreno, un poquito de más de calorías debo de consumir. Entonces, la de Garmin Connect se conecta, de hecho, todas las aplicaciones de salud, también te recomendaría la del Apple Watch que en los celulares iPhone viene, obviamente para los celulares Android no, pero hay muchas otras, están las Nike, están las Polar, también son muy buenas, incluso hay aplicaciones de correr como My Map Run, se llama, también es Under Armour, como My Fingers Pal, está esta otra aplicación, Room Keeper, hay varias de correr, la misma de Nike y eso, que trabajan con el GPS del celular y hay personas que tienen la banda, la banda de frecuencia cardíaca que te pones a correr y también se conecta vía Bluetooth al celular, esas aplicaciones, cuando eres corredor, cuando eres de caminar, de correr, de trotar, son muy buenas, pero por ejemplo, para un entrenamiento de pesas, de entrenamiento de gimnasio, de crossfit, se ocuparía en la frecuencia cardíaca para saber la cantidad de calorías que quemas, porque no el GPS, pues está en un mismo lugar, entonces no puede medirte, la gente ocupa medir la frecuencia cardíaca para saber qué tanto le debas y hacer un cálculo calórico, son las que te recomiendo, ¿sale? Garmin, Polar, Nike, Apple Watch, ya te dije, como cuestión de relojes para que midan obviamente ese tema, ¿sale? hay otras aplicaciones también y otros aparatos, no son tan comunes en México, en Estados Unidos son la gran novedad, cuestión de que los pidieras por internet, en México no están tan fáciles de conseguir, pero también son muy buenos, está el Fitbit y está la Whoop, se llama Whoop, W-H-O-O-P, también son muy buenas, vienen con sus mismas aplicaciones, vienen con sus relojes medidores, son chingoncísimos, el tema es que en México aún no es tan muy fácil de encontrarlos, como los que te mencioné, pero los puedes comprar en línea, de hecho pues todo lo puedes encontrar ahí en línea, ¿no? Absolutamente todo, entonces puedes buscar ahí, ¿sale? Vamos a ver música, regresamos, no le cambies, estás en ExaFit y la comunidad de Trablexible en el 104.1 de tu FM, ponte Exa. Vamos con toda la música en ExaFit 104.1. Regresamos, esto es ExaFit, ponte Exa. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero este podcast te haya ayudado muchísimo y tengas que entender que llevar una estadística y un control de lo que como, de lo que me hidrato, de lo que descanso, de lo que entreno, para llevar una estadística y un récord constante de todo lo que estoy haciendo y a la larga saber, ah, y de medición corporal con la báscula como te recomendé, no puedo saber si voy mejorando y perdiendo grasa si no tengo una báscula para medir la grasa, no puedo saber si lo que como está bien o mal balanceado si no llevo una aplicación para llevar el control de macronutrientes, no puedo saber si estoy durmiendo bien o no, si no llevo una aplicación para lo que duermo, no puedo saber si voy bien o no, si no llevo un historial de cuánto estoy cargando en mi crossfit, de cuánto estoy cargando en mi entrenamiento de gimnasio, de cuánto estoy haciendo en mis carreras, en mi bicicleta, en mi natación, si no llevo un registro, cómo puedo saber si voy mejorando, ¿sale? todo esto, si no escuchaste el podcast completo, si estás escuchándome en vivo en el 104.1 de tu FM, te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube y busques Comunidad Interflexible, ahí te van a aparecer los podcasts que estamos subiendo constantemente semana a semana para ti, dale suscribir en YouTube, dale en el corazoncito de Spotify para que te lleguen las notificaciones cada que subimos un episodio. Más información, búscame, tu servidor José Luis Pérez es Pepe Luis, Pepe Luis Pérez, búscame en Instagram, búscame en Facebook, ahí me encuentras muy fácil, googleame y me también te va a aparecer, búscame en Comunidad Dieta Flexible, Comunidad Dieta Flexible, ya sea en Instagram o en Facebook, página www.comunidaddietaflexible.com o descarga la aplicación de Pocket Coach y ahí vas a tenerme a mí y a todo mi grupo de coaches y de nutrílogos que trabajamos dentro de la plataforma de Pocket Coach. No es simplemente una aplicación de control de macros, es una interacción constante con un coach, con un chat interno y obviamente con todo lo que ya te mencioné en este podcast completo que te va a ayudar a llevar un registro constante de todo esto. Pocket Coach en Play Store, en App Store, según tengas iPhone o Android, búscalo Pocket Coach, Pocket con CK, Pocket y luego espacio Coach, Coach y la descargas tiene una flama de color rojo, la descargas en tu celular, te registras y ahí te ayuda. ¿Sale? También búscalo en la página www.pocketcoach.fit goglealo, te va a aparecer también muy fácil y obviamente descargas tu celular y ahí me preguntas directo en la aplicación cualquier duda que tengas, una recomendación, si eres ya miembro activo de Pocket Coach, de Comunidades Flexibles, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes que yo sé que todos ustedes me escuchan siempre, me mandan mensajes obviamente de todos los temas que hablamos aquí. y ya sabes si quieres algún tema que te interese de entrenamiento, de nutrición, de cuestión física y demás, tú nomás pídeme y si no lo sé lo investigo siempre para ti para traerte la mejor información de una manera muy fácil, muy práctica en Spotify para que vayas escuchando en el coche cuando corres, cuando te ejercitas o en YouTube mientras desayunas en vez de que veas cualquier otra cosa aprende un poquito de lo que te pueda brindar salud, bienestar, obviamente tanto emocional, de hábitos, de buen cuerpo para mejorar tu nutrición y tu cuerpo, ¿sale? Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vamos con toda la música en Exafit 104.1.